La mayoría de las veces, cuando abrimos Word y empezamos a escribir, lo hacemos en el papel que aparece por defecto. Sin embargo, no siempre escribimos sobre este tipo de papel. En ocasiones, puede que tengamos que escribir e imprimir algo en papeles más grandes, como un A3, A2, e incluso en más pequeños, como A5. Por ello, una de las configuraciones esenciales de Word es saber cambiar el tamaño de papel según el tipo de documento que vamos a escribir. Para configurar el tamaño de papel, tenemos que hacer clic a la ficha o pestaña Disposición, luego en el grupo Configurar Página, hacer clic al botón o comando Tamaño. Al hacer clic sobre él, se abre una lista de tamaños predeterminados. Si bien el tamaño estándar o por defecto, que es la configuración predeterminada, es la carta con la medida de 21.59 cm x 27.94 cm. Word proporciona opciones para crear documentos en varios tamaños de papel, como podemos apreciar. Estos tamaños de papel son predefinidos, pero al igual que los márgenes, nosotros podemos personalizar el tamaño de papel si hacemos clic a la opción que nos indica, en la parte inferior, Más tamaños de papel. Al hacer clic sobre él, por ejemplo, podremos configurar para invitaciones, postales, documentos legales o informes que pueden requerir un tamaño de papel diferente. Muchas impresoras ofrecen opciones para la impresión de diversos tamaños de papel e inclusive, en algunos casos, necesitaremos cambiar o personalizar el tamaño del papel en Word mientras damos el formato del documento. Los documentos legales, por ejemplo, usualmente deben tener un formato en el que utiliza un tamaño de papel de 21.5 cm x 35.5 cm y nosotros podremos configurarlos desde acá. Desde la pestaña papel, podemos nosotros ver los tamaños predeterminados, pero podremos editarlo y crear nuestros propios tamaños tamaños, tamaños también personalizados. Podemos cambiar el ancho haciendo clic en las flechitas para ir aumentando y el alto también. Luego también podremos nosotros, según la configuración que deseamos, luego podemos ir visualizando en vista previa y también tenemos la opción de indicar a quién vamos a aplicar. Si vamos a aplicar a todo el documento o de aquí en adelante. Estas opciones son muy similares a las que vimos también en márgenes. Un documento puede contener, como se mencionó, hojas con orientación vertical y otras con orientación horizontal. O bien también podemos tener hojas de tamaño carta, o sea letter, y otras hojas de tamaño A4. Desde acá nosotros podemos configurarlo. Y el tamaño depende de la necesidad de cada trabajo. Recordemos que para cambiar el tamaño de papel, simplemente haremos clic a la lista desplegable o a la flechita y de la lista que nos aparece, hacer clic sobre el tipo o tamaño de papel deseado. En este caso yo seleccioné A4. Antes estaba letter o carta y le di clic a A4 para aplicar. También tenemos en la parte inferior un botón establecer como predeterminado, que lo que nos permite es configurar los documentos para que de a partir en adelante tengan esa configuración de tamaño papel que acabamos de indicar. Al hacer clic sobre este botón, nos va a salir un cuadro de diálogo que nos va a preguntar si deseamos cambiar la configuración predeterminada para la página. En este caso afectaría a la plantilla normal. No vamos a aplicar nada, simplemente cerraré el cuadro de diálogo. Recordemos que nosotros en un documento podemos cambiar las hojas, la orientación tanto horizontal como vertical y también podremos también nosotros cambiar, tener hojas de tamaño carta y otras de tamaño de papel personal. Finalmente, después de haber configurado el tamaño de papel, indicar a quién se va a aplicar, hacia todo el documento o de aquí en adelante, haremos clic al botón Aceptar para aplicar los cambios. De esta forma nosotros podemos trabajar con diferentes tamaños de papel para nuestros documentos de Word. para aplicarse Marco.